Los hechos ocurrieron en una cancha del barrio Villa Sofía. Trece jardineros que se encontraban adelantando labores de ornato y aseo fueron retenidos durante unas tres horas. Sus captores pedían unos dos millones de pesos. La alerta ciudadana a las autoridades permitió activar un operativo para su rescate. Retuvieron a estas personas, haciéndoles una exigencia de un dinero. Inmediatamente tuvimos conocimiento de parte de la dirección del Jardín Botánico. Luego, activamos la ruta con gaula y de manera inmediata se procedió a la captura de los responsables. De las cinco personas capturadas, a cuatro de ellas por solicitud de un juez de control de garantías, se les impuso medida de aseguramiento y fueron enviados a centros carcelarios. Uno recibió detención domiciliaria. Estamos trabajando de manera articulada con el Jardín Botánico y con el gaula en actividades, uno, preventivas, dos, eventualmente ante cualquier hecho poder activar la ruta de manera oportuna y en los equipos territoriales estamos teniendo articulación, tanto con el equipo territorial de la Secretaría de Seguridad como también con la Policía de Vigilancia en el territorio. Según la Fiscalía, ninguno de los procesados aceptó los cargos. Entre los jardineros había cinco mujeres y ocho hombres.